Música Estamos frente a nuestro nuevo salón de ventas estamos muy muy contentos con el plan que nos habíamos trazado y verlo hoy terminado realmente nos llena de satisfacción, de orgullo estamos muy expectantes a empezar a trabajar las marcas porque realmente es un desafío enorme y hemos armado una de las concesionarias más bonitas, más lindas, más modernas que tiene la marca a nivel país primero estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos de haber sido elegidos se surgió una vacante para la ciudad de Santa Fe, Paraná hizo una influencia el año pasado nosotros nos postulamos como concesionario y creo que en la medida que fuimos avanzando tanto Nación como Zip se habían propuesto el uno tener al otro y el otro tener al uno la idea de Zip, de contar con un concesionario con la experiencia de Nación, con la cantidad de años que hace nosotros hace más de 40 años que estamos trabajando en la región hasta ahora teníamos 5 marcas incorporamos las marcas del grupo Zip, Ram, Dodge, Chrysler estamos a un nivel digamos de experiencia que creo que es la que Zip y Ram necesitaban en la región para realmente hacer más grande a marcas que realmente son muy grandes Hablando específicamente de Jeep ¿Cuál es por ahí el modelo estrella que hoy en día se lleva a todas las miradas? Arrancamos desde la entrada de gama que es la Renegade que fue el SUV del año 2021 y hoy tenemos la chance de llegar a ese vehículo a través de distintos canales a través de la venta tradicional a través de la venta por planes de ahorro pero atrás de Renegade está Compass que está en un segmento altamente competitivo de lo que es hoy el mercado nacional muy competitivo hoy antes de tomar una decisión de compra en los segmentos donde participan nuestras marcas sí o sí se pasa por nuestras concesionarias Actualmente Zip nos proveyó de dos tipos de planes para dos modelos uno Renegade Sport 1.8 y Compass Zip Compass 1.3 caja manual estos modelos nos permiten también acceder a otros modelos con más atributos en el caso del Renegade un cambio de modelo a Renegade caja automática y en el caso de Compass a un modelo Longitude que tiene un montón de atributos de atributos premium sin dejar de pensar que esta es una marca premium y por eso lo ofrecemos también en plan de ahorro nuestro local acá en calle Las Heras al 2663 y en Paraná también en avenida Almafuerte al 555 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!